Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal, te saluda una vez más Jorge Cruz y estoy emocionado para mostrarte este grandioso y exitoso sistema que está cambiando a muchas personas, muchas vidas en Latinoamérica por las altas ganancias que está dejando. Déjame decirte que se trata del sistema TDC, TDC sus siglas significan trabajar desde casa y te voy a mostrar las 7 razones por las que yo considero que tú debes ingresar a este sistema. Vamos rápido para decirte el punto número 1 el punto número 1 que yo considero que debes tomar en cuenta para ingresar al sistema TDC es que es un sistema fácil de implementar ¿Por qué? Solo se requieren unos cuantos minutos, unos cuantos clics y tu página queda lista, queda configurada para que puedas trabajarla. Una vez que haces esto, pues tú ya puedes vender vía Paypal u otros sistemas. Paypal es como el sistema más básico y a la vez tus redes sociales quedan vinculadas a tu página web inmediatamente. Déjame mostrarte rápidamente cómo se puede ver eso Acá estoy dentro de mi página principal de sistema TDC ¿Cómo lo configuro? Fácil, te vas a configuración das clic en perfil. En perfil aquí vas a rellenar datos básicos tuyos Por ejemplo, si me voy a datos de contacto, que son los datos básicos Aquí, si ves, vas a colocar tu nombre de usuario, tu correo, nombre completo Una vez que pones tu número de WhatsApp aquí Tu sistema ya te queda configurado para que tus posibles clientes te contacten Vía WhatsApp. Pones una fotografía También vas a vincular tus redes sociales Tus redes sociales lo haces aquí Pones tu perfil de Facebook Voy a mover esto un momento Pones tu perfil, perdón, tu URL de tu Messenger Para que te puedan contactar por Messenger Tu canal de YouTube, si es que lo tienes Guarda los cambios y todo queda listo ¿Cómo se vería todo esto ya vinculado dentro de tu página? Te voy a mostrar acá cómo se vería Se vería de esta forma Alguien ingresa a tu página, que ya está lista en sistema TDC Va bajando, puede ver el video, puede ver la información Pero de repente este posible cliente dice Quiero contactarlo vía WhatsApp Si ves acá sale el ícono de WhatsApp Tu cliente dice, bueno, nos voy a contactar a Jorge A esta persona Le da clic Y si ves, te lleva directamente a mi WhatsApp En tu caso sería el tuyo cuando lo vincules Y con un mensaje Quiero que llame asesores en sistema TDC Excelente, ¿verdad? Y si tu cliente continúa leyendo toda la información Y llega hasta el final Vas a poder ver que salen todas tus cuentas vinculadas Acá sale tu correo, el que dejaste Sale tu WhatsApp Sale tu perfil de Facebook Tu Messenger Tu canal de YouTube Y por cualquiera de estas vías te puede contactar Uno de los posibles clientes Si ves, pues es un sistema fácil de implementar Sencillo Y con lo cual pues puede llevar rápidamente Clientes hacia tu negocio Continúo con el punto Número dos De las siete razones por las cuales ingresar a sistema TDC Te brinda un gran sistema de ventas Para que ya te mostré Bueno, tienes un producto Ahora necesitas venderlo Tienes todo lo que necesitas Para poder hacer marketing online Así tus ventas serán mucho más fáciles de hacer Vas a ver dentro del sistema TDC Una variedad de páginas de captura Para que tú puedas Captar suscriptores o prospectos Para tu negocio Las páginas de captura Pues son páginas donde Tus posibles clientes Dejan su nombre y su correo Esos datos te quedan a ti y al sistema Y así puedes estarles contactando Una vez que un cliente hace eso De que deja sus datos El sistema automáticamente Le va a estar enviando correos Durante 90 días Ahí no tienes que hacer nada más tú El sistema lo hace por ti Y continúa trabajando Y generándote ventas ¿Qué hace todo esto? Que ahorres tiempo y dinero ¿Tiempo por qué? No tienes que Buscar a alguien que te haga la página web No tienes que crear tú la página web Esto te ahorra mucho tiempo Y puedes comenzar a vender Desde el primer día ¿Por qué vas a ahorrar dinero? Pues Contacta a alguien que haga Marketing digital en tu país Y consultale ¿Por cuánto te cobraría Por una landing page O una página de captura? En este caso Lo menos que te va a cobrar Son 200 dólares Y una página sencilla Y por cada Por cada detalle que tú le pongas Te va a cobrar más Así que te ahorras dinero Comprando únicamente Una franquicia Te voy a mostrar Dentro cómo se verían Las páginas de captura Acá estoy nuevamente Dentro de mi página Principal de Sistema TDC Te vas acá donde dice Sistema Hacemos clic Le das a Páginas Y aquí vas a ver Una variedad De 7 distintas páginas Para que tú puedas Contactar a tus Posibles clientes Como te digo Como te digo Cada página en el mercado Puede costarte Alrededor de 200 dólares Hacia arriba Y acá tienes 7 Por una mínima inversión Acá puedes ver Una Esta es una Video gratis Etcétera Puedes ver Otra página de captura Que tú puedes utilizar Aquí está toda la variedad Si ves En cada página Está vinculado Mi nombre Que es mi nombre de usuario En el caso tuyo Aparecería tu nombre O el nombre de usuario Que tú hayas elegido Dentro de la página Continuamos rápidamente El punto Razón Número 3 Para que ingreses A este sistema Perdón Estamos apretando Donde no es Vamos a pasar acá Punto número 3 La empresa Te brinda un excelente Sistema de entrenamiento Todo lo que tú necesitas Para empezar a vender Por internet Compra cualquiera De las franquicias Que valen 50 100 O 200 dólares Y tendrás acceso Inmediato A un entrenamiento Genial Este entrenamiento Te enseña A llevar tráfico Clientes a tu negocio ¿A qué se refiere Esto de tráfico? Si te lo pongo Si tú tienes Un negocio Fuera de línea Por ejemplo Tienes una Zapatería Una panadería Lo que quiera que sea Tú ya tienes Tus clientes Pero cuando tú Quieres captar ¿Qué haces? Pues pagas publicidad Ya sea en un periódico En una radio Entregas volantes Ese es el tráfico Que te enseña La página Sistema TDC Para que tú lleves Más clientes Hacia tu negocio Es decir Tú vas a tener Tu página Pero necesitas Hacerte notar Hacerte ver Dentro del mundo Internet Para que la gente Te busque Eso es lo que te enseña Sistema TDC Hacer el tráfico Te enseña A llevar clientes Hacia tu negocio Utilizando redes sociales Facebook Whatsapp Youtube Tu fanpage Si es que la tienes A través de correo electrónico Haciendo Facebook Ads Es decir Publicidad pagada Facebook Bing Ads Etc La empresa te enseña A cómo vender Por internet Nuevamente Te enseño Dentro de la página Cómo se ve Ese Entrenamiento Genial de tráfico Voy a dar clic Aquí donde dice Tráfico Dentro del sistema TDC Y en este momento Me lleva Todo el entrenamiento Que te brinda La empresa Si ves acá En forma de video La empresa te va a dar Cómo hacer tráfico Con Whatsapp Con Facebook Con los grupos De Facebook Cómo hacer Llevar clientes Hacia YouTube O Pando Gmas Esto es con correo electrónico Y así Toda una variedad De fuentes de tráfico Para que pueda vender Más rápido Razón número 4 Cobras el 100% De comisiones De cada venta Que haces La empresa te da a ti El 100% La empresa no se queda con nada Puedes decir Por qué la empresa No cobra Y en los sistemas De afiliados Si pasa A ti solo te dan Un porcentaje Aquí la empresa Está al 100% Porque la empresa Capta sus propios clientes Por eso te dan A ti Al 100% Que es otro importante Que el dinero Llega directo A tu cuenta Paypal O tu cuenta De Bitcoin Si es que eso Es lo que estás Utilizando Para cobrar No debes esperar No debes esperar Acumular un mínimo De dinero Dentro de la plataforma No No llega No llega De dinero De la plataforma Te llega Directamente A tu cuenta Y eso me parece A mí Algo genial Dentro del sistema Razón número 5 Voy a mover esto acá Para que puedas verlo Los fundadores del sistema Página Quienes son estos fundadores Estos fundadores Como te decía Son tres españoles Un colombiano Puedes verlos por acá Y aparecen las áreas Donde son expertos Programación web Marketing digital Experto en tráfico Así que Eso te brinda Confianza Dentro de lo que es El sistema Vamos Por la razón Número 6 Razón número 6 Sistema Está creado Para que gane Todo tipo de personas No importa Tu nivel de experiencia En los negocios online Tú Puedes ganar dinero Si te lo propones No importa Si tú entras Siendo un novato No importa Si tú eres Grado intermedio avanzado En los negocios online Lógicamente Si tú tienes Un grado intermedio avanzado Tus resultados Van a ser más rápido Pero como novato Puedes ingresar Y puedes ganar Así que Todos tenemos Oportunidad De generar Ganancias Con este sistema Nadie queda fuera De este sistema Por último La empresa Te brinda a ti Una franquicia Llave en mano ¿Qué quiere decir esto? Una vez que tú pagas Tu franquicia Se te dan todos los derechos Para que revendamos El sistema Una vez compras Tu franquicia Puedes comenzar A operarla De inmediato Es decir Si hoy compras Tu franquicia Comienzas a trabajar Hoy Si hoy lo haces Hoy mismo puedes generar Dinero Sin ninguna Complicación Para quienes Está diseñado Este sistema Pues Acá dentro De la página Aparece esto Que dice Que puede ser Para personas Que están Desempleadas Si sientes Que no te pagas Bien Si quieres un ingreso Extra Si quieres aprender De marketing online Si necesitas más ingresos No importa tu condición Tu puedes ganar Y estas franquicias Son Te las muestro Aquí rápidamente Son tres Las que ya te comenté Hace un momento Son tres Las 50 dólares 100 y 200 Lo único Que cambia En estas franquicias Es que Una si ves Tiene acceso A cuatro productos La otra Tiene acceso A seis productos Y la última Tiene acceso A siete productos Cualquiera De las tres Que ingreses Puede ganar dinero La recomendación Sería Entrar A la de 200 dólares Porque es El sistema Completo Pero si tú En este momento No tienes Ese dinero No tienes Para invertir Eso Puedes comenzar Con tan solo La de 50 dólares Y está dentro Del sistema ¿Qué te ofrezco yo? Pues apoyarte Si entras conmigo A implementar el sistema Si tienes una duda Me puedes contactar Sin ningún problema Acá abajo del video Voy a dejar mis Contactos Vía whatsapp Mi perfil de facebook Para que puedas Contactarme Sin ningún problema Hacer las preguntas Que tengas Y si te ha gustado El video Dale manita arriba Compártelo Muéstraselo A un amigo O un familiar Que tú Sepas Que le gustan Los negocios Que es emprendedor Y que quiera Aprender de esto Eso es todo Así que Me despido Deja tu comentario Si te gustó El video Si no te gustó Saludos Éxitos para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video